Conseguir el dinero Pues quiero contarles que cuando entramos a Amway no entramos por conseguir dinero que cosa más rara es que cosa más rara es que cosa más rara es por eso les quiero decir a los nuevos bienvenidos porque entran a educarse no a conseguir dinero para eso ya los formaron tranquilos ustedes ya ganan para sobrevivir aprovechen eso para que aprendan a soñar yo hace 11 años me senté allí en una silla de esas y yo estaba yo hoy estoy cumpliendo años y que? la verdad a mi me preguntan mis amigos obviamente pues yo soy en las redes es imposible estar ahí porque la gente que pone que sube ahora ya estoy como voluntariamente queriendo estar pero durante esos 11 años cuando empecé a tener éxito en el negocio pues las redes sociales han estado ahí y yo las bendigo porque es una gran idea nunca antes hoy en día en la china tenemos amigos que me dicen yo les sigo en Facebook y no se que y en todas partes del mundo y me pregunta la gente y yo les digo miren yo realmente llevo 11 años viviendo 11 años llevo celebrando vivir todos los días que me levanto los demás estuve muerto medio muerto como un pollo basado dando vueltas con una varilla ¿me entienden? ahí dando vueltas en Popayán no porque Popayán Popayán es maravilloso pero es que no podía salir de Popayán estaba prisionero detrás de un escritorio trabajando con unos tipos que eran los dueños de la universidad yo no tenía nada y quiero decir que si están sentados hoy aquí que después de 10 años salí de esa universidad y adivinen que tenían nada ¿conocen a alguien que le haya pasado eso en la vida? aterrense de eso trabajamos en las empresas durante toda la vida y no nos queda nada porque nunca construimos nada entonces no nos merecemos nada eso no es culpa de las empresas por eso no va a ir a culpar a las empresas uy si vi maldita empresa no y no le me muestro por toronbolo por toronbolo porque el soñador crea una empresa el soñador crea una empresa para que el toronbolo llegue y se vuelve a ejecutivo ya ay si adivinen donde yo aprendí eso pues en el negocio de agua no la palabra pero si el concepto el concepto de trabajar para perseguir un sueño el concepto de trabajar para soñar el concepto de construir para ser libre ¿qué tal es el concepto? el concepto de hacer todos los días algo con amor y pasión para ser libre tenía 11 años todos los días de mi vida aprendiendo a hacer esto señores por primera vez en la vida me enfoqué en una sola cosa y tiré al diablo el resto de cosas porque lo demás no me generaba ni libertad ni me generaba una siembra para el futuro yo era presidente de asociaciones de universidades de asociaciones de escritores de la asociación de la entidad y la descalza de todo yo era presidente no sé si me entiendes todo lo que elegía el presidente no, José Boadilla como eres mancher y yo allá de sapo me metía ¿conocen gente así? y no ganan un peso peladas esas cuentas con unas deudas las berracas hipotecado todo la gente endeudada yo llevo 11 años conociendo gente endeudada entonces la gente dice no ¿cuándo llevo trabajando? no, 60 años y le digo Maribel ¿qué es lo que hace eso? y me dice no eso es que eso se llaman alfabetismo financiero se llaman alfabetismo financiero se llama retraso mental financiero si tú pasas más de 10 años y no eres rico retraso mental financiero tienes que quitar ese retraso porque en futuro va a ser jodido si uno no se quita ese retraso ¿dónde me quité? yo tenía un retraso increíble cuando entré ese negocio 11 años yo me compraba un cono y me lo ponía en la cabeza yo no le pegaba al mundo porque yo no tenía norte ah, pues yo era abogado con especializaciones rector de una universidad pura paja puro estatus puro estatus y entré a este maravilloso negocio por eso bienvenidos a los nuevos no se vayan a rajar así se raje el que lo trajo quédense el que lo traje a usted y él se raje hemos hecho eso durante los 12 años señores tenemos líderes calificados en el negocio de Amway que los que los trajeron se han rajado y uno te dice no marica necesitan la estatua el premio Rigula se lo van a ganar el que los trae a este seminario y se raja no, me pisaron me miraron mal me sacaron la lengua soy virgo el signo no me ayuda yo soy virgo y voy a hacer algo de negocio hace 11 años empecé a vivir el mejor momento de mi vida llevo 11 años feliz los amigos que me conocen se dan cuenta que yo soy feliz yo soy feliz y he vivido la vida más plena que un ser humano pueda vivir lo más pleno que yo le he podido vivir yo no entiendo yo digo marita yo soy muy feliz si mañana me muriera yo estaría feliz pero si me hubiera muerto hace 11 años le digo marita perdí mi vida porque no yo soy feliz ¿y por qué soy feliz? pues porque los seres humanos donde viajo me dicen me estás haciendo soñar han despertado mis sueños mi vida ha vuelto a nacer desde que te escuché en Youtube me la paso pegado viendo tus videos señoras viejitas de 80 años señores de 60 de 70 años niños chiquitos que van a mis seminarios a cualquier parte del mundo ahora en septiembre me están promoviendo en Miami un jueves a las 7 de la noche para 5.000 personas y me decís estamos soñando que vengan y nos digas cómo se hace este negocio ¿sabes cómo se llama eso? aportarle al mundo para que los seres humanos sean mejores por eso lo que tenéis gracias a Dios 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 entonces yo les quiero decir a los nuevos a que es que te invitan te invitan a que te eduques no te invitan a que vendas productos no te están invitando a que cojas un catálogo y un bolso y empieces a venderle productos a tus vecinas eso no tiene nada que ver para ellos gracias a mente te hago el chuchu de todo eso que hay allá afuera eso no es para eso este negocio es para que fortalezcas la mente y tengas la actitud correcta de irle a decir a una persona que haga lo que tú estás haciendo que tú estás soñando que se una a un proyecto educativo a nivel mundial para que aprendan a ser empresarios en una economía que apenas está asomando es para que tengas la postura correcta la inteligencia emocional correcta y la inteligencia social correcta para acercarte a las personas y para que las personas te puedan seguir para que te conviertas en un imán para tus amigos para tus vecinos y para la gente que viaja al lado tuyo en el avión porque yo contacto gente en los aviones todos viajan a ser del avión para el caballo yo digo marica sonreír que esto no se va a caer se cae pues esto no es uno nos manden de viajo a muchas partes del mundo y nos manden en clases en cultiva y a veces vamos así en camas acostados o sea la última vez que viajé a Moscú de Berlín a Moscú íbamos en un pueblo gigante de Switzerland y eran camas literalmente camas y las azafatas notaban pijamas 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 de burritos así pijamas pijamas antes te duermas yo volando en esos aviones que tienen el ventilador por fuera de Bogotá por allá yo creí que esos eran los únicos aviones que existían en el mundo todo por torombolo todo por torombolo por no haberse leído un libro y por no meterme a este vendido de la negociación en ese año vine a este seminario me senté allí como tú y empecé a venir todos los meses a este seminario sin ponerle excusa los pobres se ponen excusas los ganadores las tiran al carajo y hacen lo que tienen que hacer ahorita yo estaba mandándole a un porque yo tortudo a la gente estaba mandándole por pasada a unos amigos les estaba diciendo hoy 28 de agosto soñando en la universidad abeliana aprendiendo a construir este negocio 11 años después aprendiendo a construir ese negocio yo estoy sentado allí aprendiendo de Nelson y él si ustedes no se imaginan estos señores son diamantes ejecutivos de Colombia dueños de un colegio grande en Ciudad Bolívar en Bogotá y son héroes porque tienen miles y miles de personas de estrato uno menos uno menos dos en Bogotá enseñándolos a ganar en la vida enseñándolos a ganar en la vida eso si es educación eso si es educación y ellos dicen nada que ver con esa educación que hacíamos antes y son felices construyendo yo estoy aprendiendo ahí de ellos entonces yo le mando fotos a mis amigos que salen del negocio y les digo soñando en la universidad abeliana en el seminario porque es la única forma de poder construir ese negocio y entonces me escribe uno y me dice yo no pude ir porque estoy trabajando como es amigo mío yo le digo el día que te quites las excusas podrás hacer algo para ti me cuentas cuando te quiten las excusas claro si le digo a un nuevo dice ay tan abusión una regañón entonces amigo mío nunca ha podido venir a esos seminarios porque es esclavo yo vine a un seminario también el domingo a las 3 de la tarde hace 11 años yo le pregunté a quien me invitó ay por qué hacen esto a las 3 de la tarde eso parece una iglesia cristiana no por qué hacen esto esto oye me dijo es para la pobre gente que trabaja y yo le dije uy marita para mí pues a los fue tanta la gasolina extra que recibí en este negocio que a los 6 meses yo estaba libre de esa universidad a los 6 meses rentaté mi sueldo y le apliqué el ácido a la cucha que me renovaba el contrato te dije así lo voy a hacer trabajar con usted chao y me fui a perseguir mis sueños había construido la estructura para llegar a Diamante y llegué a Diamante al tercer año y medio y en el décimo año me estaban reconociendo como embajador corona del negocio de ambos o sea que vale para ti igual para ti es lo mismo para ti es lo mismo para ti pero le voy a contar en qué fue que yo me enfoqué porque es que la mayoría de la gente nosotros somos como una como la buquilla de una moto no sé si me entienden han visto que la buquilla de una moto es una chispa y la chispa tiene que ir en una determinada dirección si el mecánico no le calibra la chispa la chispa empieza a tirar para acá entonces a mí me calibraron la chispa hace 11 años y yo aprendí una cosa me dijeron que el negocio de Amway se construía viniendo cada mes a este seminario usted estaría dispuesto a cambiar su vida viniendo cada mes a este seminario sin ponerse excusa si tiene que ver eso lo va a hacer si eso fue lo que yo hice yo dije entonces por ejemplo si un sobrinito le iba a bautizar el domingo y había seminario y le dice yo no puedo ir ese es el sobrino que lo bautice el otro día y por qué pero es que es tu sobrino mi amor tengo un seminario yo tengo un seminario de mi negocio y es más importante que el sobrino si si es más importante porque porque si no mi sobrino va a ser pobre toda la vida es más importante dígale al cura es que el cura no puede ese cura es muy desocupado dígale que el jueves dígale que el jueves dígale que el jueves y si no que lo bautizamos por otra religión 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 y el país y el cura no, 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 no por el dios de nosotros ah, bueno no hay que pagar para eso muñeco no se deje manipular de cura dígale que el martes si no, que no usted los curas también tiene competencia señor entonces yo le dije y entonces pues yo no cambiaba el seminario yo no cambiaba el seminario por nada porque ahí iba a construir el futuro si tú estás dispuesto a hacer eso tú vas a llegar a embajador corona en ese negocio ¿me entiendes? si tú estás dispuesto a hacer eso vas a llegar a embajador corona en ese negocio no en un año porque en un año y no en otro año llego a decir embajador corona no mi amor o sea yo me gasté una década pero este yo había trabajado desde los seis años mi amor y no había llegado ni a piedra no la pones hasta que cascarse uno una década en esto educándose para llevar a embajador corona vale la pena vale la pena primer requisito venir siempre a este seminario sin excusa segundo requisito traer personas traer personas traer personas enamorar personas allá afuera y traerlas ¿por qué? ¿cuál es el secreto de eso? porque tú ni yo siendo embajador corona yo no puedo transmitirle la visión a otro si no viene a un seminario yo no puedo hacerlo porque hay un momento donde la persona dice ay no me diga mal de lo mismo ¿qué? yo no puedo hacer imagínate tú quiero que levanten la mano los que yo traje personalmente hoy para verlos ustedes saben quiénes son miren casi toda esta fila miren yo fui quédense la mano arriba y que le vamos a dar un bombón ellos son mis amigos yo he estado construyendo amistad con ellos durante todo este tiempo y les dije hay que ir a un seminario y yo traje a Martica ella es una profesora de un colegio ah perdón es una enfermera de una clínica y yo la traje en mi carro hoy lo destapote y la subí al lado a Martica y acaba de colocar en el face si tú quieres que el nuevo vaya al seminario tú tienes que verlo por el retrovisor de tu carro si no hay no hay si no hay no hay no hay y ahí está Martica y Martica yo me vine hablando con Martica en el carro le dije Martica esto lo vamos a hacer en grande y yo te voy a ayudar punto porque ella lo último que tiene es que pegarse a este seminario y traer personas ¿cómo las va a traer? con la pasión que le da esto entonces ¿me entiende? esto le despierta la pasión y entonces se enfoca un mes entero y les voy a dar el secreto no hagan nada más solo traigan gente al seminario no hagan nada más solo traigan gente al seminario si les dicen que hagan otra cosa díganle no hagan no hagan nada más aprendan a traer gente al seminario 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 y el que no lo puedan traer al seminario canten por dentro una canción ese gato no sirvió adivinen por qué porque no se puede construir esto sin educación si las personas no se someten a la educación de esto no pueden ser libres así como si no se someten a la educación de afuera no pueden ser esclavas lo que nos tiene esclavos fue lo que nos sometimos a esa educación de afuera eso es otro sistema esta educación es necesaria para hacerse libre entonces no es negociable señores yo para quienes hablo de mijara no sé si me entienden eso no es negociable y pues ese es el primer enfoque 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 es el traer gente al seminario yo llevo 11 años trayendo personas al seminario y aterrese de esto este seminario se está haciendo simultáneo en 108 países del mundo eso no lo tiene ni Harvard University Harvard University no tiene clases en 108 países del mundo Amway y los alumnos de Harvard University son estudiantes despisados que quieren salir a ser empleados de la alcaldía nuestros líderes quieren salir a ser libres y a construir su libertad es una universidad potente y los profesores de nuestro negocio todos son libres financieramente de 5 continentes están dando clases en 5 continentes en este momento simultáneamente en este momento hay 2.000 personas de nuestro grupo en Buenos Aires Argentina en esta misma clase y son de nuestro grupo y tenemos gente en 12 países del mundo educándose pero hace 11 años yo vine solo a un seminario adivinen en que me enfoqué en eso en llevar gente al seminario y el martes tenemos nuestra junta pero bueno ¿cuándo es el próximo seminario? para que preparen todo desde ahora hasta el próximo seminario una persona nueva les voy a decir una persona nueva nueva que esté hoy aquí sentada y que trabaje todo el mes que viene para llevar personas al próximo seminario que será el 25 de septiembre en el centro de eventos Valle del Pacífico miren el orador ¿quién va a ser? Fausto Gutiérrez va a ser el orador la oración de Fausto Gutiérrez va a ser en el centro de eventos Valle del Pacífico 3.000 personas y si uno no llega temprano pues queda afuera porque tenemos invitados 3.000 personas 4 diamantes en tarima y Fausto Gutiérrez va a ser el orador central es un seminario preparatorio de la libre empresa de manera que la forma como tú creces si un nuevo está aquí sentado no se ponga a hacer bobadas es más ni siquiera haga pedido no nos importa que haga pedido porque para qué pedido se entiende cómo se construye esto ¿no se les entiende? yo prefiero que no haga pedido pero que se aprenda a traer personas aquí a este negocio para que se eduquen para que entiendan de qué se trata esto y entonces pues yo al próximo traje 40, 50 personas y empecé a crecer y empecé a crecer y empecé a crecer y yo me di cuenta que eso entraba en automático y empezó a entrar en automático empezó a entrar en automático porque desde el comienzo me aseguré no de vender productos sino de vender educación no somos vendedores de productos señores agua no es para ponerse a vender productos porque si fuera para ponerse a vender productos pues ustedes meten allá calzones nai otras cosas oro ¿para qué se van a poner a vender productos de agua? ¡Hello! es para que entiendan que esto es un negocio de consumo señores es un negocio de consumo de crear redes de personas que se eduquen y que puedan impactar la vida de otros para que también se eduquen eso va creando una red fuerte de líderes que consumen solo con el consumo de la gente ustedes construyen un negocio increíble solo con el consumo de la gente ustedes construyen y eso va a ser el 25 de septiembre y entonces y el segundo evento es el martes a las 7 de la noche en Las Pinas nos reunimos el martes a las 7 de la noche en Las Pinas ustedes saben que yo voy allí yo voy a ese evento cuando no voy normalmente es que estoy fuera del país o tengo otro evento simultáneo pero yo voy esta señora que ustedes ven ahí yo la entrené desde chiquita cuando entró al negocio es la esposa de un congresista colombiano del Valle del Cauca que era congresista y la señora se incendió tanto que convenció a su esposo para que se dedicara a hacer este negocio y el tipo iba a mis cursos con su parte espantosa y yo la entrené son grandes amigos míos y la señora va a hablar el martes en Las Pinas ¿cómo funciona eso? tú pagas 8 mil pesos por ingresar y llevas a todos los invitados que tú quieras y los invitados no pagan para que después allá no vayan ay me cobraron tan abusivo usted tiene que saber cómo funciona esto o sea esto porque usted paga 8 mil pesos por entrar no puede cobrar más ni menos eso es una franquicia y usted lleva a todos los invitados que quieran ay que me sale muy caro lleve 40 para que le salga barato le sale a 0.7 cada entrada lleve 40 y solamente paga usted así funciona eso es el martes y el 8 y 9 de octubre estamos preparando la libre empresa ¿cuánto van a ir a la libre empresa? 5 mil personas van a ir 5 mil personas 5 mil personas van a ir a la libre empresa y en la libre empresa son 2 días 2 días 2 días son una producción increíble y con unos oradores espectaculares 4 nuevos diamantes en tarima de la región 3 caleños y un nariñense una persona de un pueblo de Nariño así de grande el pueblo el tautista que le dio la charla va a ser reconocido como diamante con su esposa vive en un pueblo que se llama Sibundó ¿cómo les parece? y nos hizo a todos ¡tí, tí, 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 tí! y se calificaron a diamantes señores en Sibundó y Nariño tienen la sede de su negocio pero cuando lo oyeron en la junta se dieron cuenta de quién se trataba y ustedes supieron que iba a ser algo grande porque lo grande eres tú es lo grande y lo que uno se convierte es el sueño que tenga en la decisión esas personas van a ser reconocidas como diamantes y van a ser reconocidos una pareja de Palmira como nuevos diamantes va a ser reconocido una pareja de Cali como diamantes fundadores y va a ser reconocida otra persona de Cali como diamantes en el negocio de Amway cuatro reconocimientos de diamantes oratoria de esos cuatro diamantes en tarima y además oratoria de un triple diamante de Corea que se llama Min Kimi que da igual porque el nombre es bien raro es un triple diamante de Corea que tiene un negocio espectacular de talla internacional y que conocimos ahora en nuestro viaje a Malasia y allá lo quitamos para que estuviera en la libre empresa es un joven espectacular va a ser traducido del inglés al español tiene una bratoria espectacular y viene Carlos Villafil Murado Carlos es un ingeniero civil para que lleven a esa gente que dice no yo soy muy profesional aquí oigan a Carlos Villafil Murado Carlos era constructor de obras civiles para ductos de petróleo en Alaska o sea que no construía por ahí cositas chiquitas trabajaba en la transnacional y el diamante ejecutivo del negocio de Amway para toda esa gente que le parece esto rarísimo lleven a esas personas para que entiendan que eso lo hace gente de todo tipo y William Ospina es un orador increíble que tiene es un escritor increíble perdón uno de los mejores escritores colombianos una de las mejores plumas de América Latina amigo personal de Gabriel García Márquez y de quien dijo Gabriel García Márquez que iba a ser el próximo Nobel de Literatura pues él no lo daba Gabriel García Márquez igual no lo daba pero yo sí lo daría pero pues como yo no lo doy pero igual este tipo es un excelente escritor el juez que escribió donde está la franja amarilla hay que un pocotote de novelas gruesísimas que están las publica Europa entera y es leído en muchas partes del mundo y tiene una conferencia y por eso le invitamos que se llama Preguntas sobre una nueva educación esto es espectacular de manera que vamos a tener siete oradores en tarima durante dos días para impactar los grupos de ustedes ¿cuál fue el secreto que yo agarré? que no me puse a hacer ninguna otra pendejada llevaba gente a la convención y el que no le gustó la convención Dios lo venía consigue a su otro con el que sigue el que sigue el que sigue el que sigue y ahora mis amigos que nunca fueron a una convención o que fueron y se rajaron se la pasan siguiéndome por las redes sociales y me dicen te hemos visto en Roma estás hablando en Milán te hemos visto hablando en Nueva York y en Miami y en Los Ángeles tú sí tienes una arena increíble porque los fracasados creen que tienes suerte jamás entiendes que llevamos 11 años soñando y haciendo lo que tenemos que hacer para ser libres señores la libre empresa que viene es una oportunidad enorme para construirlo el grupo de manera que el enfoque si ustedes quieren aprender de alguien que llegó a empajador corona fue haber pulido el hacha para llevar personas a los eventos ay que yo no puedo llevar ni a mi abuelita con mayor razón no va a hacer otra cosa porque hay gente que me dice es que a mi no me ha aceptado yo ni mi abuelita no voy a ponerse a vender porque peor no voy a hacer nada 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 más que ese quietico y aprenda voy a invitar a mi abuelita voy a invitar a mi abuelita a que mi abuelita si va ella va a ir ella va a ir hasta que la lleve no vaya a hacer nada más porque ahí sigue el retraso mental se le hace así de grande que es lo que les estoy diciendo el negocio es única y exclusivamente llevar gente a los eventos ¿por qué? porque cuando a él yo lo llevo a un evento y él comprende de qué se trata ese negocio y toma la decisión de correr a diamante él mueve los puntos como pueda no sé si me entienden en la hora necesita volumen para calificarse cuando yo vi el negocio de Amway yo vi esos fines y yo dije ¿cuál es el más alto del mundo? embajador Corona yo dije listo ahí voy a estar yo ¿a quién hay que matar? ya ya ¿y qué hay que hacer? hay que mover volumen a auspizar personas y llevarlas a los eventos ya ya ¿cuánto volumen hay que mover? ¿tanto volumen? ya yo no muevo ¿cuánta plata es? uy marita yo no muevo ¿se dan cuenta? porque yo encarné el sueño en el evento en la convención yo vi embajadores Corona con jet privado tenían jet privado tenían buques y casas en varias partes del mundo e impactaban al mundo en todo el mundo yo dije yo quiero hacer eso o sea que el volumen no es el problema el problema es que uno no comprende no sé si me entiende por eso hay que llevar a las personas a los eventos para que comprendan punto una vez comprendan tranquilos que ellos mueven el volumen y lo mueven en grande y lo mueven muy grande de manera que no se enfoquen en enseñarle a la gente a mover volumen ni en hacer bobadas para el cabello eso no tiene nada que ver enfóquense en llevar personas a los eventos y no se dejen entrenar de personas que no entienden esto enfóquense en llevar personas a los eventos tranquilos que la gente cuando entiende esto se untan esas geles en la cabeza no les enseñen a hacer eso porque eso es muy trombolo enfóquense en llevar personas a los eventos y ustedes van a tener un negocio grande y si no puede hacer eso con razón con más razón no haga otra cosa yo se lo pido para que tengan éxito en ese negocio y si usted hace eso pues muy pronto va a ser reconocido en esta tarima como empiezan a ser reconocidos estas personas anoche reconocimos a una persona a nivel de emeralda y eso estaba yendo el que me entrenó a mi haciendo calzor yo lo vi bueno lo empecé a entrenar y anoche se reconoció como el nuevo emeralda como hice para que clarificara lo traje a un evento y me dijo eso me gusta está bueno y que hay que hacer sube el volumen ¿cómo? no tengo ni idea usa el coco ya ya yo no sé si avisara el cabello yo no sé si se lo juntarán yo no tengo ni idea eso es problema de él pero el evento le hizo entender que él tenía que hacer este negocio y ayer vino con su abuela y trajo a la abuela porque la tiene en el código y vamos a Bahamas nos vamos ahora el 3 de diciembre a Bahamas una semana con todos nuestros líderes del mundo que han calificado en este negocio a soñar con ellos en Bahamas pelados en la playa una semana entera porque somos libres porque nos quitamos el lastre de estar trabajando por dinero gracias a que nos educamos en este negocio y cada vez sale este libro dígale a la persona que lo invitó como usted compra este libro sale por la página de Amway mensual y viene con 3 audios en síntesis se compra ese paquete se lo de viene a la junta cada martes viene al seminario va a la libre empresa y lleva gente eso es todo lo que tiene que hacer y si usted hace eso sin parar en un año su vida ha cambiado y sus finanzas se transforman vamos a llamar a nuestros líderes a Karima platinos hacia arriba para que llamemos a Nelson y él sin parar nada